Me quedé puse ahí todos comentando y el chele hola puse al chele a mi que me haja activa Pues si Es que en realidad a veces le importa Me quedé Me quedé Yo me fui Y le puse al chele Ahí me avisaste cuando te vengas Me quedé A mi me importó mucho el carro Que cuando llegaron los bichos Yo lo tenía con el aire acondicionado Pues lo tenía encendido todavía Con la luz Entonces eso fue lo que le calentó el motor Prácticamente estaba detenido el carro Y estaba Es que la besi pensó De verdad estaba con el aire encendido Es que la besi pensó Es que como la besi Es que la besi Música Tenía las luces altas Tenía las dos vidas intermitentes Tenía aire Música 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 Lo que hace el aire Lo que hace el aire Cuando está apagado El carro Y pasa mucho tiempo Te puede hasta calentar el motor Y al mes en hace que por eso Estaba caliente entonces Pero pudiste haber estado adentro y sudando Y no con el aire encendido Pero no con el aire encendido No con el aire encendido Y estaba en el teléfono Se tomando fotos de toda la parte Y ah Como Yo tengo pruebas En el grupo mandé una foto Y todo oscuro Se miraba Con el aire encendido En la moto Decirle a Nano Que te lleve rápido Si Apagó Y que le diga Nano Apagó Y ya no me lo diré Ya no Yo creo que va Después de ella ya Que venga La aguja La aguja Y no es La aguja pues La aguja Me pongo saludos Paúl te va a reñar Cuando llegue el camarada No yo lo voy a decir Tranquilo Yo lo he dicho No no Por amistad La voy a apoyar siempre Ah es cierto Si le dijiste eso Cierto 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 Pues si Entonces Espérame 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 Pedo pues No es 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 Y de plano Y que onda con esta loca A ver que le paga Hay que estar salida otra cosa ¿Quieres ir con el caray? Ajá Ah Nano Que te lleve Ahorita va para allá Ay que lindo Las dos hermanas Y como eran las dos motos En el carrito Hubieran ido Se acabó la zapata Ven si voy yo Y creen mi amor Nano En el carrito Ya veo lo que hace Y lo que provoca el cheno Porque se dio el aire Pues no estaba parqueada Y que anda loca Que diablo Que anda esa loca No hombre Es una cosa De mujeres Pero se anda tapando Siente nomás el bajón Quizás Es que sentimos Lo calientito Cuando baja A donde No puede nadar No puede nadar Si nada No si yo quede en natación Pero aquí cabe ella ¿Cuándo va a ir? Yo creo que va a quedar Como dos o tres días más Es un traje de baño Pero ya no podemos A la playa quiere ir ahora Ya saben que no me llaman No le cuajas Y que tiene que se ponga La mujer traje de baño Y que tiene la ave También la tiene abrazada Está celosa Porque la norma dijo Que si Ella que no Que no Sí Mira la viequilla Compartiendo Repartiendo A Johanna también Estaba así Un tiempo Pues dijo Ya me aburrí Se se afoya A veces A veces uno A veces uno Mira a las personas Porque No sé por qué Por este col Si se senta col En el nope En cual En compartir Todas Todas compartimos Hija Que uno no aceptamos Otra No No Que Que Yo lo que le quiero decir Se veía bien Como Centrada Centrada Bien Y ese que tiene Bien Y todas las mujeres Cometemos errores Es que eso no es error Hija Porque lo miran Como error Ya le dije Ya que es lo que es Pasatiempo Tampoco Hija La F Que es para vos Ajá Pasatiempo No Pero una experiencia De la vida Hija Lo que pasa Que ella siente Unas cosas Que usted no siente Entonces Compréndala Y no lo va a sentir Nunca Entonces Comprenda a la mujer Todos los humanos Bueno no Porque los que no No pueden No todos Pero los que son Hombres Hombres Tienen necesidad Y las que son Mujeres Mujeres También No Usted no sabe Porque le están diciendo Que es error Le están diciendo Que es inmadurez Y eso no se puede Cataluar con eso Ajá Exactamente Si Ay esta norma ¿Por qué no le digo Tan pegada La tiene La 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 Vale Entonces Tenemos que ver Que hacemos Los tamales La verdad Que yo creo Que están en el fuego Si no me equivoco Qué ator más rico Este ator Mira me lo acabé Y me voy a acabar Otra basada Sugar Ya te llevan Una Un poquito más Un poquito más Hay que echarle El piquete Un poquito más El cargador Decirle a mano Que lo traiga Un solo Ya 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 Ahora O sea que he visto Mi teléfono Para decirle Que traiga el cargador Por favor No sé Lo dejé En una mesa No es esa mesa No es ese Vamos atrás Vamos a ver Yo creo que hace Ah yo creo que ese Échele P40 Tiene una latita Atrás Ah pues ese Ah pues ese Échele Ay Gracias Eso le van a ver El Mac No 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 Él me respeta A mí Ya viene Mírenme Ah no Llegó 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 Los cuernos andantes Le trae un juguito Dos juguito Uno para él Y no tiene Ah 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 No para él El ave Qué hermoso Mira puedes traer Un cargador negro Que está ahí De los que carga el teléfono Abajo está ahí En la vecina Si no Uno que está ahí Por donde está la máquina Atrás Negro La Yeli Lo llamó No sé Fíjate ¿Quién siempre Van de la Yeli No sé si lo andaba Ah miren Línea dice A eso iba La Yeli Mira Puedes traer un cargador El negro Que está ahí Detrás de la máquina Por favor Para poder cargar Un teléfono Ay qué lindo Tome seco Disfruta el amor Ya vengo Ay qué lindo El amor El amor Sí ojalá que sea algún día El cantante tiene que ser Es que así es la vida Pues sí Por eso yo me estoy Enfocando en cantar Es que la verdad No sé Pero cantar Es lo mío Quizás Mira Ni para cantar Servir Mira Alejandra Para qué sirvo Para vos Pero sinceramente Aquí vamos a hablar Sinceramente Dice que no servís Para cantar No algo Algo que te guste De mí que decir Mira Sinceramente Servís para esto Algo Pues lo manejas Ni para besarte Ni para besarte Ni para besarte Nada de eso Yo sé De eso sí Yo sé Pues sí Es normal Pues sí No viene nada Lamento Oye Tan fregado estoy Bueno Si vuelvo a decir Que duele Porque a mí No me duele Nada La verdad Es por el mundo Leente Por lo que sale Es que Este es el sobo Que viste Ah Yo sí Chistado Dice Seco Está jodido Estar a este bicho Para qué Dios No 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 Pero Uy De guardia Chiquilloso Pero lo chistoso Mira Lo chistoso Fue del cipote Ese va De que él Dice que Nadie Lo había besado De su primer beso Nadie No Nadie No De que No Nadie De que Nadie De que No 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 Pero es que pues si ya sabes estoy cansado les digo ah si ah si a ver yo tengo miedo huela para todo su tiempo digale o sea que la Deysi está como la Nayeli que lo quiere y a la vez se hace como la difícil como que la que no me dice al tiempo que yo estaba ahí con el sapo entonces estábamos ahí platicando con el sapo entonces estábamos platicando y llega esta bicha y me dice que te traes con el sapo que te importa le dije yo no es buena onda entonces yo le digo nada somos amigos y entonces me dice mira no te vayas a hacer lo que a mi me hizo huela o sea entonces le hizo algo yo le digo que le hiciste sapo que es lo que le hiciste a la Deysi ¿quién no le hizo? Norma era al revés ¿quién no le hizo? no sé si fuera o cualquiera es la más cosa puede ser no sé pero la verdad yo no soy ni celosa ni nada no es celosa el sapo dice que él pasando iba como dijo aquel hasta aquí me voy a cerrar palabra palabra no soy celosa no es celosa cuando le miro cuando le digo te casas con ella pero comió no o sea que vos estás como la Nayeli que ella dice que no es celosa dicen ajá no fíjate que a este bicho mira te voy a decir así a David nunca lo celeja andando así pero qué raro no estoy hablando con la verdad mira aquí vamos David ni una vez no estuve hablando pero sea sincero como hombre diga la verdad por eso no cuesta nada diga la verdad hasta lo están peleando desgraciada ese hombre es mío ay que lindo no pues si hable como hombre pues es que no me recuerdo tan jodido estás vos que no te recordás oye seco que los hombres no lloran dicen uy los hombres somos llorones así te lo digo más cuando andamos estamos en reunión y nos preguntan al chiquitín uy ese animal llora como que es un quito bien pero es gran llorón solo que no lo hacemos en frente de todo no mira mira los hombres lloramos en privado ajá no te importa si hay gente que está viendo vos vas a llorar dígasela sincero gracias por mí va pero antes de decirle que sí o sea decirle otras palabras o sea siempre se va a sentir importante va va ha sido más claro pero cuando anduviste con él vos si en realidad lo querías cuando anduviste con él si en realidad lo querías había amor te lo voy a decir yo como este fue mi primer novio espérate este fue mi primer novio tu primer amor ajá no espérate estoy hablando una cosa sensata oíste ajá cuántos tienes ahora 16 16 vaya ya estaba chiquito también chéle no pero yo yo por él cuando él me hacía un mal desprecio o algo ahí en la escuela fue era era casi iba a llorar porque así me dolía o a veces yo yo lo miraba con alguien así porque él se iba a platicar con las bichas y a mí me dejaba por afuera y él a veces decía no se creó hablábamos y él se iba se hacía loco o sea que o sea que a él le valía a vos ajá a él sí le valía y yo no yo y yo sí lo quería y yo sí estaba bien y mira chiquilín aquí entre todos ni una vez te ha dicho él como pues sí chiquilín de vuelta continuemos o algo fíjate que de que terminamos ninguno de los dos se volvió a hablar hasta hoy hasta hoy y por eso es que hablaste no que es para vos ya estaba allá prácticamente sí porque mira esta bicha esta bicha yo me acuerdo que hablaba unas cosas de este bicho cuelas ajá cuelas oraciones que me mandaban ajá cuelas oraciones le mandaban ajá 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 cuela a mí se me hace que esta era la mujer que pasaba los callejones dije que pasaba una mujer de blanco como con un puro en la boca ajá 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 si no hubiera tenido otra obviamente no hubiera conseguido nada ajá ni la semana teníamos porque él se consiguió una de allá de metalillo y yo me dijo cuela 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 es que mira el bicho tiene beneficios tiene el sapo pues y claro ajá y no como tantos hombres como las mujeres así pues si tal vez no porque yo no mira hasta el momento sigo soltera no sé si es ponerme a reír o qué ya no puedo reír 4 o 5 o 5 meses yo conseguí un novio hasta ahí ya cocinante crees que no me vas a decir que es el que no ha podido superar y era más grande que vos del novio superable era más grande que vos del novio es casi la misma altura ajá cuela pero no era el novio pelomba no no va a que no va en ningún momento a esa persona ah ok ajá 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 No, pero entonces este desgraciado fue el que te fue fiel, entonces. No, ¿quién terminó la relación? No, baja del sapo. ¿Quién falló de los dos? No, esta, mire, ahí no sé, la verdad no sé. ¿Por qué? Ella falló, por eso no la cortaste. Sí, ahí, échale. No sé, por qué fue. Si hubiera sido ella, dice, esto fue uno. Es que era mi costadilla, yo creo que lo había traicionado. Por eso, que pase a la desgraciada. Uno, su juventud, cuando alguien le pega un solo leñazo a uno, que lo echa. Ah, no vuelve por otro. Pero dice en su mente, uno dice, porque quería llamarlo, voy a buscar otro. Ah, bueno, si no, no lo entendí la referencia. Ya, no lo entendí. ¿Que sí? Sí, pues sí, la verdad que sí. Lo malo es que no haya logrado nada. Se va a mordido, papá. Ay, no lo logro. Ay, no lo logro. Tío, pululio, le está hablando el sobrino. Le está hablando el sobrino. Yo no lo logro, es por respeto. Ah. Ahí, ahí, ahí va a hablar de vos, mía. No, lo de todos. Vaya, para que veas. Los dos tenemos respeto en eso, pero yo, porque el año de relación, un besito para el sobrino. ¿Cuánto fue, cuánto fue la relación? Un año. Pues la durada. Vaya, un año de relación. Eh. No, la verdad que hubiera sido una bonita pareja de toda la vida, prácticamente. Te ayudó al crecimiento porque estaba tiernita de edad. Sí, estaba. Un año de relación, dijiste. Oye, oye, oye lo que dicen las hipótesis. Ajá, es que está dicha. Un año de relación, dijiste. Un año de relación, dijiste. En ese año, entonces, lo que hiciste. En ese año, entonces, lo que hiciste. Claro. Aprendiste a madurar, a ser otra persona. Uh, sí, hombre. Muchas cosas aprendiste en un año. Sí. Sí. Pues sí. Ey, el ca... Ajá. Fíjate que no sé usted, pero fíjate que cuando yo estaba chiquita, a mí me gustaba que me dieran esto. ¿No sé si ya lo han bro? ¿Cómo? Sí. Es bien rico. Ay, a mí me gustaba que cuando yo estaba chiquita, que me dieran de esto, porque yo decía, por a mí me decían que era para los enfermos, papá. Pero nada, que ver, es como una cunco. Ah, frutitas y todo eso. Ajá, y a mí me decían que era para los enfermos, entonces cuando yo estaba enferma siempre me daban esto. O sea, que usted desde chiquita era como yo. ¿Cómo? ¿Esfermo, caballa? ¿Esfermo? No, no, no. ¿Cómo, pues? Que le daba mentira a la mamá para quitarle la lechita a los hermanos. Ajá. ¿Qué lechita a los hermanos? ¿Qué lechita a los hermanos? Claro, una bacita de lechita, pues sí. ¿Por qué no compartías la lechita, pues? Ajá. Y así creció el seco. ¿Vaya, ahí se queda mi alipelado hermano de leche? No, 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 no. Pura leche lechita. Pues sí. Vale, pero lo vas a abrir. Sí, lo que voy a hacer es que lo que quiero es que lo abramos. ¿Vas a compartir con la plaga? Sí. Ábralo, pues, y comámonos todos juntos. Como cuatro rodadas. Sí, sí. ¿Qué lechita? Es que la... Tiene bastante líquido. Ajá. La verdad es que eso engaña a huevo, prácticamente. Ah, es líquido para los hombres. No, 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 no. Y después...